¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Hola, Daniela y la marita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes por qué están aquí comiendo tanto pollo? ¡No lo sé! ¡Es un restaurante! ¡No sé! ¡Tú dime! ¡A ver, a ver! ¿Es verdad es un restaurante? ¡Hola! ¡Yo no sabía! ¡Yo soy la chef! ¡Hola! ¡A ver, a ver! ¡Prepárate, Puffy! ¿Qué quieres tú, Benny? ¡Yo quiero mi pollo! ¡No! ¡Hala! ¡Beni, superfuerza! ¡Que Benny tiene superfuerza! ¡Ahí está tu pollo! ¡Ahí está, ahí está! ¡No puedo comer! ¡Beni tiene superfuerza! ¡No, aquí está mi pollo! ¡Eh! ¡Otro pollo mío! ¡Hala! ¡Me lo queé! ¡Me lo queé! ¡Corre, corre! ¡Sí, se está llevando tu pollo! ¡Se está llevando tu pollo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, ya, ya! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Póla, toma, toma, toma! ¡Se ve así, que está pasando! ¡Ya, ya! ¡Ay, la escuchan eso! ¡Do no te lleven mi pollo! ¡Bueno! ¡Qué cosa! ¡La crema! ¡La crema, la crema! ¡La crema, la crema! ¡Los soldados corren! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Yo no la escuché! ¡No la escuché! ¡Ah! ¡Que yo sí la escucho! ¡Ay, ya la escucho! ¡Ay, ay, ay, morita, morita! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Comón! ¡Vamos todos allá! ¡Ah, me está sonando la alarma y tú quieres vamos, Comón! ¿Qué pasa? ¡Ah, perdón, pero no me peguen! ¡Ah, algo malo! Y tú vamos, Comón, vamos, Comón. No, vamos, Comón, nada. ¡Ah, perdón! ¡Está bien! ¡Sube, sube! ¡Hola, señor soldado! ¡No! ¡Sí! ¡Y el soldado! ¡Hola! ¡Están mudos! ¿Qué pasó, morita? ¿Qué pasó? ¿Eso qué fue? ¿Qué no se supone? ¿Qué fue eso? ¡No sé! ¡Me tengo que ir! ¡Hola, morita! ¿Qué harás? ¡Hola! ¡Mi planeta me necesita! ¡Wow! ¡Mi planeta me necesita! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Pobreta se... ¡Y ahora! ¡Hale! ¡Hable con el soldado, por favor! ¡Ah! ¡Hola, señor soldado! ¡Ah! ¡Oh, hola! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que...? ¿Qué quieren? ¡Oh! ¡Ah! ¡Señor soldado, buenos días! ¡Soy el de atrás! ¡Ah! ¡Hala! Pero como que todos tienen la voz gruesa, ¿no? ¡He llegado de mi planeta! ¿Qué le pasó a Benny? ¡Desapareció! ¿Para qué no? ¿Qué le pasó a Emil? Espérate, te ayudo, ya está, ya está ¡Ay, la venia apareció! ¡Ay, su soldado! ¡Ay, su soldado! ¡Ay, su soldado! ¡Ahora sí, hola, señor soldado! ¡No, no fue yo! ¡Fue el de atrás! ¡Hola! ¡Oh, tú, señor soldado! ¡Hola! ¡No, tampoco fue este, soy el feo! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Ah, pero usted es muy feo, señor soldado! ¡Señor soldado! ¿Para qué nos necesitan? ¡El mago los necesita! ¡Vayan a donde él! ¡Corran, corran, corran! ¡Señor soldado, la verdad es que no me gusta más ahorita! ¡Váyanse! ¡Corran, corran! ¡Chao, señor soldado! ¡Chao! ¡Vamos, dale! ¡Pero, pero por qué no se nos da! ¡Soldados, si estamos lejos! ¡Fue grita el señor soldado! ¡A ver, corre, corre! ¡A dónde, a dónde se nos da! ¡Al mago, bonita! ¡Al mago! ¡Al mago, al mago! ¡Corran, pues! ¡Corran, mi minipad! ¡Vamos, comón! ¡Vamos todos allá! ¡Ah, pero por qué! ¡Hola! ¡Me mantuvieron! ¡Vamos, comar, comón! ¡Qué le pasa! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Venga, guau, guau, guau! ¡Venga, guau, guau, guau! ¡Venga, guau, guau, guau! ¡Vete! ¡Eh, hola, señor soldado! ¡Hola, señor soldado! ¡Pero qué soldado? ¡Sí es el mago! ¡Ajá, señor mago! ¡Lo siento, lo siento! ¡Hola, señor mago! ¿Qué le pasó, amorita? ¡Holera! Ya me hice echaría y se le quedó. ¡Hola, señor mago! ¡Y el mago, abora! ¡No, For many, ur players! ¡Ne rasa con más! ¡Mеня, el mago! ¡Me he hecho el mago! ¡No, no, mago! ¡El mago, joven, bebe! ¡Me van a hacer! ¡Me he hecho el mago! 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 ¡No! ¡Rebo. Hay, hay, hay... ¡Hola, señor mago! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡El mago! ¿Pero qué está pasando? ¡Y el mago! ¿Está bien, está bien? ¿Qué le pasó en su garganta? ¡Ay, cómo era! ¡Hola, nos habla! ¿Qué le dio entonces? ¿Quién nos va a dar la misión? ¡Yo no sé! ¡Pero! ¡Ay, señor mago! ¡Señor Mago! ¿Qué le pasó a Morita? Si al Mago necesitan llegar, a mí tienen que contactar. ¡Hola, Mago! ¡Ha llegado una persona! ¿Pero qué le pasó a Morita? ¡Qué preciosa! ¡Cómo te llamó el Mago para que era... ¡Sí, el Mago te dice! ¡Vale! ¡Ah, sigue! ¡Pregúntale! ¡Gracias! Él se agradece a los dos. ¡Pregúntale a Morita! ¡Ah! ¿Qué pa' qué no necesita, señor Mago? ¡Ha llegado alguien! ¡Necesitan las armas de atrás! ¡Hola! ¡A ver! ¿Qué le pasó al Mago? ¡¿Qué le pasó a Morita? ¡Para que otro cadáver se fue! ¡Las armas de atrás! ¡A ver, aquí las armas! ¡Aquí atrás! ¡Pues él dijo atrás! ¡Más, Benny! ¡Aquí, aquí! ¡Morita! ¡Pero atrás de dónde! ¡No dijo atrás de la...! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a Morita a Benny? ¿Por qué desapareció? ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, poco igual! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver! ¡Las armas de acá atrás! ¡Pero vengan! ¡Ya estamos! ¡Voy! ¡A ver! ¡Las armas de aquí! ¡Yo cojo mi... ¡Hola! ¡Hay un armado! ¡Yo me llevo los tres cascos! ¡Ahí están! Yo me llevo esto, esto y esto ¡Pero en mis as... ¡Hala! Entonces yo necesito esto ¡Soy el mejor! ¡Ahora sí! ¡Morita! ¡Estoy yendo! ¡A ver! ¡Túmen las armas! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡A ver! ¡Tenemos que volver donde el mago! ¡Pero sígame! ¡Pero no nos dijo dónde ir! ¡Por eso tenemos que volver! ¡Oh, pero ¿por qué hay dos magos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te llevo uno! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Ya estamos armados, señor mago! ¡Ahora que están armados! ¡Tienen que ir a buscar al señor! ¿Cuál señor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por qué ya deben de poner magos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no puedo hacer mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El señor está al lado de los soldados! ¡Pero acá está afuera! ¡¿Cómo estás hablando con el mago?! ¡Pero pues grita! ¡Pues grita por estos huequitos! ¡No, no, no puedo hacer mucho! ¡Ha llegado una persona al lado de los soldados! ¡Hala, pero ¿quién es? ¡Muy bien! ¡Pero, pero vayan a verla! ¡A ver, vamos! ¡Pero ¿dónde está? ¡Que ya llegó! ¡Hala! ¡Pero que ya llegó! ¡Que estaba al lado de los soldados! ¡El mago se lo quedó! ¡Pero es que el mago que le pasó! ¡Murita, aquí está! ¡Hala, Murita! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala de los soldados! ¡Hala de los soldados, sí! ¡Hala de los soldados! ¡Pero, Murita, ¿qué estás haciendo? ¡Viendo a los soldados! ¡Ay, perdón, no me grites! ¡Este tramposa es tramposa! ¡No puede saltar! ¡Sí, sí, sí! ¡Me doy cuenta de eso! ¡A ver, carran, ahorita sí! ¡Vamos, Kamal! ¡Baja de allá, Murita! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Ah, dónde está! ¡Hala, el señor es el que secuestró a Timo! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está?! ¡Y está bailando! ¡Murita, Morita! ¡Tengo 30 FPS! ¡Deja de hacer eso! ¡Sí, es así, no! ¡Ay, no! ¡Qué, dónde está! ¡Uy, qué así! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Ah, qué? ¡Pero está bailando! ¡Hala! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Pero por qué está bailando el malo?! ¡No sé! ¡¿Qué hay que decir o qué?! ¡A ver! ¡Hola, señor malo! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Para que no te viste! ¡Para que no viste! ¡Para que no viste! ¡Yo estoy diciendo hola, señor malo! ¡Hola, señor malo! ¡Señor malo! ¡Lo estoy viendo desde acá arriba! ¡Ay! ¡Hola, señor malo! ¡Hola! ¡Qué desea! ¡Hola! ¡Pero están hablando otro señor! ¡Está hablando otro señor! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Todos los monstruos que te cuelan, ven! ¡¿Qué?! ¡A ver, señor malo! ¡Para que no necesita! ¡A ver, señor malo! ¡Hala! ¡Hay otro bebé! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Esa voz se está viendo horrible! ¡Pero qué es eso?! ¡No puede ser! ¡Está viendo a qué le está pasando! ¡Pero qué le pasó a Morita! ¡Se quedó muda! ¡Pero, Beni! ¡¿Y la voz del malo?! ¡Pero está viendo el malo! ¡Yo quería activarla! ¡Morita! ¡No entiendo por qué Morita se quedó calladita! ¡A ver, Beni! ¡Estoy callada! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hola, señor malo! ¡Hola, señor malo! ¡Hola! ¡La voz del señor malo que está bailando! ¡Señor malo, ¿para qué no necesito?! ¡Ay, no! ¿Para qué no necesita? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué el malo ruge? ¡No sé qué está pasando! ¡Señor malo, ¿para qué no necesita? ¡Ya! ¡Esa voz! ¡No lo necesito para nada! ¡He creado un clon de Teemo.exe! ¡Para que destruya la idea! ¡Hala! ¡Han creado a Teemo en un punto exe, chicos! ¡Ah, sí! ¡Y si no lo matan! ¡No podrán rescatar a su amigo! ¡Hala! ¡Pero por qué Morita está bailando tan bien! ¡Dame esta bebé a la de mí! ¡Bueno, vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están, verdad? ¿Dónde está el Teemo.exe? ¡Están a las afueras de la aldea! ¡Atrás de tu casa! ¡Hala! ¡Vamos, Karen, chicos! ¡Vamos, come on! ¡Vamos todos a ella! ¡Vamos, vamos, come on! ¡Pero, Jasmine! ¡Vamos, vamos, come on! ¡Me gusta! ¡Pero me gusta esa canción! ¡A mí también! ¡A ver, ¿dónde está mi casa? ¡Me olvidé dónde! ¡Ah, quién! ¡No, ¿dónde estaba mi casa? ¡Ay, Dios mío! ¡Habla un fantasma! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es el fantasma de Teemo! ¡Eres tú, Teemo! ¡Ay, Teemo! ¡Hala! ¡Ah, ya está Teemo! ¿Pero qué le pasa? ¡Pero por qué Teemo se ríe! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué le va! ¡Ahorita! ¡Eres rara! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Aquí están! ¡Como Stips! ¡Por qué no me cabran ya este Teemu! ¡Ahorita sí! ¡Ahora! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Pero ayúdenme! ¡No! ¡Yo me pego! ¡Yo me pego! ¡Yo me pego! ¡Yo me pego! ¡No! ¡No! ¡Muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Ahhh!